Aquí está Ahora dices Que te arrepientes tú de haberme conocido Que ya no cumplo para ti los requisitos Ahora resulta que eres más que los demás Y ahora dices Que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Que ya son muchos en la lista de espera Pero no saben en el lío que se mete ¿Y por qué eres otra? En las cuestiones del amor muy diferente Tan vanidosa, caprichosa y ocurrente Es un defecto que de ti ellos no conocen Y es que eres otra Hasta de lejos se te ve la doble cara Eres tan mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte a la chingada Y nunca vuelvas Tú no Gaby, tú no Y dices Que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Y ya son muchos en la lista de espera Pero no saben en la lista de espera Pero no saben en el lío que se mete Y es que eres otra Y es que eres otra Hasta de lejos se te ve la doble cara Eres tan mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte a la fregada Y nunca vuelvas Gracias Con estos abrazos fuerte